Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Evangelio del día. En este día nuestra iglesia celebra la solemnidad de San José. Puedes aprender un poco más en el vídeo que hemos publicado aquí en tu canal. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor. Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para el Padre y Él será para mi Hijo. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 89, respondemos. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundiré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono por todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con Él será estable. Su linaje será perpetuo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida. La que tuvo por Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia. No solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la escritura. Te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios de la existencia, lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó, con toda la esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, por lo cual le valió la justificación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 16 y versículos del 18 al 21. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. El nacimiento de Jesús fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esa resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas el reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en su vientre, viene del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio para este lunes Esta gran solemnidad de San José, nos debe llevar hoy a reflexionar sobre el compromiso que hemos adquirido con Dios en la realización de todas nuestras labores cotidianas. José, tuvo la incomparable vocación de acompañar a Jesús en su formación como judío. Para él, convivir con María era vivir en el templo, y él sabe que no es sacerdote, pero no está habilitado para tal familiaridad. Este podría ser el respeto, el temor que José practicó como religioso. En su conjunto, la narración evangélica que hemos escuchado, es la invitación a José a que no se asuste de vivir permanentemente en un ámbito cercano y amoroso de Dios.